Existe un solo animal en el mundo que celebra tres días internacionales en su honor, el gato. Las redes sociales se ven desbordadas por fotos, videos y tiktoks que muestran a millones de meninos demostrando sus trucos, habilidades y travesuras. No solo este 8 de agosto, también el 20 de febrero y el 29 de octubre. El origen de la celebración de este 8 de agosto se debe al Fondo Internacional para el Bienestar Animal, que decidió crear una fecha dedicada a los meninos en el 2002, para llamar la atención sobre los derechos de los felinos, además de generar conciencia sobre la importancia de esterilizar, para evitar la sobrepoblación y el abandono. La organización internacional Ecology Global Network estima que a nivel mundial existen alrededor de 600 millones de gatos. Esto incluye mascotas, meninos callejeros, felinos sin hogar y salvajes. Se cree que el número de gatos salvajes ronda en los 100 millones. La organización MSD Salud Animal en México señala que los gatos son una de las mascotas preferidas de las familias mexicanas, llegando a sumar aproximadamente 6 millones de michis en el país. Sin embargo, pocos cuentan con su esquema de vacunación completo o son llevados al médico para detectar a tiempo padecimientos como la leucemia felina o la insuficiencia renal crónica. Sin duda, los gatos son de esos animalitos que más nos suben el ánimo, ya que aparte de ser adorables y esponjosos, son de los seres más limpios y elegantes que hay sobre la tierra. Para más información sobre el Día Internacional del Gato y otros temas, visita enfoquenoticias.com.mx y síguenos en redes sociales.